Estamos en la Cooperativa Valle de los Lirios, en el Cantón Durán, con la persona mayormente afectada de este suceso, con Margaret Pita. Margaret, ¿qué fue lo que sucedió en las últimas horas aquí en su sector? Podemos ver el estado de su vivienda. ¿Qué fue lo que pudo pasar para que esto suceda? Aproximadamente a las 11 de la noche yo estaba durmiendo con mis tres niños y sentí como unos pasos, ¿no? Porque yo tenía aproximadamente un metro como por decirle balcón y yo tendría mi ropa. Y entonces yo me sentí rara, pues no, y yo traté de levantar a los dedos porque digo, ¿qué pasó? Porque no suele suceder eso. Cuando sentí fue que por la ventana como que empujaban. Entonces yo ya cogía a mi nena que tiene 5 años y al bebé que tiene 6 años y yo ya los quise coger. Cuando yo sentí fue que como que trae la caña se dio. Ya justo que yo iba a salir ya por la puerta porque yo sentí que era por la ventana que se quedó cuando cataplan la casa que se cayó justo ya cuando yo estaba saliendo ya con los dos pequeños porque estaban dormidos en brazos. Y el más grandecito medio dormido. ¿Querían ingresar a su casa a robar? Claro, sí. Y ya en ese momento cuando la casa se quedó cataplan para abajo, se dio un ¡ay! Y así un señor que salió corriendo. Eso fue todo porque no podía ver, yo estaba preocupada por los bebés. ¿Qué ha perdido usted de su vivienda? La verdad es que todo, prácticamente todo. Solamente he podido rescatar por unas cuantas piecitas de ropa porque lastimosamente como mi casa estaba más o menos a 2 metros de altura, parece que la altura del caer se ha destrozado. Como usted puede ver, todo lo que es la cómoda, la cama, la nevera que ha hecho triza, los tanques donde tenía el agua, se han roto y todo el agua mojada, lo que son los cuadernos, la ropa, lo que eran los colchones. Todo está, como usted puede ver, hecho pedazos. Todo está destrozado totalmente. Muchas gracias, Margaret. Ella está a la espera de las ayudas de las autoridades, pero en el momento se está quedando con parte de sus vecinos para poder mantener a sus hijos a buen recaudo. Sin embargo, necesita varias cosas para ellos, entre esos los útiles escolares que tanto perdieron estas criaturitas. Más adelante estaremos con ustedes para darles más detalles acerca de este suceso y también que ella comunique cuáles son las ayudas que necesita. Buenos días.